Bienvenidos a nuestro programa 360 en su segunda parte y ahora tenemos un invitado muy especial en el estudio, Juan Eduardo Romero, historiador, diputado de la Asamblea Nacional y miembro del PSU. Bienvenido. Gracias, Ori. Siempre un gusto. Rápidamente, diputado, le voy a preguntar algunas cosas que quedaron por fuera. ¿Qué se aprobó hoy en la Asamblea Nacional? Mira, primero el acuerdo formal para permitirle el ingreso de los restos del general Sifontes a la Asamblea. En segundo término, se comenzó la discusión del articulado referido a la ley orgánica en defensa del exequivo, la segunda discusión que va a llevar a su aprobación definitiva. No se culminó, se decidió solicitar una prórroga para la próxima sesión a efectos de continuar con la consulta porque siguen llegando sugerencias de parte de la población, del ciudadano en general, sobre el tema de la ley. Y esto es un tema bien significativo porque es no solo el cumplimiento por parte de la Asamblea Nacional del mandato emitido el 3 de diciembre, sino que es una ratificación del carácter de democracia participativa que tiene esta revolución. Es decir, que una ley de este alcance, de este significado, de este impacto histórico y geostratégico siga hasta el día de hoy recibiendo consultas, te indica cómo uno de los elementos que nos motivó a la convocatoria que es convertir el tema de la defensa del exequivo en un tema de todos los venezolanos sin distingo de posiciones políticas o ideológicas, se está cumpliendo. Ahora, ¿por qué fue necesaria una sesión de la Asamblea antes de que Sifontes llegara al panteón? Mira, porque es la Asamblea Nacional por disposición constitucional la que está autorizada para que el Ejecutivo lleve adelante la aceptación en el panteón nacional, que es un elemento simbólico que forma parte de la identidad cultural de venezolano. Es la Asamblea Nacional la que autoriza efectivamente la entrada de restos simbólicos o la entrada de, como es el caso de Domingo Sifontes, de restos que han sido exhumados. Es una obligación constitucional. Entonces, el presidente Nicolás Maduro había solicitado esta dinámica y la Asamblea Nacional, en correspondencia con sus atribuciones de ley, lo somete a consideración. Y eso te permitió un debate que generó una respuesta unánime del cuerpo legislativo que efectivamente fue ejecutada. Inmediatamente después, que era parte de lo que ustedes mostraron, de haber sido aprobado el acuerdo y de haberse solicitado posponer la segunda discusión de la ley orgánica en defensa del Esequibu, pasamos a la zona que está frente a la fuente que está en el medio del edificio del Palacio Legislativo. Ahí se produjo la entrega formal de esos restos, el recibimiento por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. De ahí nos trasladamos a la Plaza Bolívar, donde rendimos una guardia de honor y posteriormente de ahí fueron trasladados los restos hasta el Panteón Nacional para efectivamente concretar la solicitud que había sido aprobada en la mañana por parte del cuerpo legislativo. ¿Qué mensaje le deja Sifontes a los venezolanos del 2024? Mira, yo creo que con Sifontes se renueva a finales del siglo XIX un mensaje que yo lo refería en la entrevista que me hacía Fabiana y un mensaje que se ejemplifica en la frase de Bolívar contestándole al encargado de negocio norteamericano Irving cuando amenazaba ante el hecho de que el libertador había retenido dos boletas y respetando el bloqueo intentaban darle aporte. Bolívar le respondía a Irving, que yo creo que es la misma respuesta de Sifontes Pueblos libres vencen imperios poderosos. Lo que Sifontes hizo tiene un valor simbólico, lo decía. ¿Cuál es el valor simbólico? Es el valor de la dignidad, es el valor del denuedo, es el valor del compromiso, es el valor que indudable muestra a rojo que es lo que caracteriza al venezolano. Y ese valor en la circunstancia en la que se dio en el siglo XIX en un momento donde las disputas internas generaban disgresión donde el imperio inglés estaba en pleno apogeo donde además estaba surgiendo lo que iba a ser un nuevo imperio como eran los Estados Unidos. La acción de Sifontes es el rescate de ese valor que llevó a los venezolanos a pasearse por toda la América del Sur es el rescate de esos valores que tiene a los venezolanos hoy en pleno siglo XXI resistiendo un impacto de pérdida de más de 640 mil millones de dólares producto de una acción cobarde como son las medidas coercitivas unilaterales. Y ese valor simbólico está ahí. Pero además yo creo, Boris, que es más importante el valor histórico. Porque lo que el presidente Nicolás Maduro solicitó y que la Asamblea cumplió sobre la base de un pedimento que se transformó en una vocería general es el rescate de una memoria histórica que estaba siendo sistemáticamente olvidada por unas razones que tienen que ver con unas posiciones que en algún momento tanto el Estado como ciudadanos que tenían responsabilidad del Estado se habían acogido a eso. Una memoria que buscaba reducir la erosidad que buscó en algún momento determinado reducir el papel de Bolívar y limitarlo sencillamente a un acto contemplativo del valor simbólico y el valor estratégico, el valor discursivo de lo que significó Bolívar y lo que ese valor simbólico, estratégico e histórico significa para el futuro de los venezolanos. Entonces cuando el presidente Nicolás Maduro hace esa solicitud y la Asamblea Nacional responde en pleno está respondiendo en el marco de lo que hemos denominado una historia insurgente. ¿Qué es una historia insurgente? Una historia que visibiliza a los olvidados una historia que insiste en que la historia es un hecho colectivo una historia que demuestra el valor y el denuedo de todos los venezolanos incluyendo hombres, mujeres, mulatos, zambos, tercerones toda la diversidad étnica que caracteriza a Venezuela y eso creo que tiene un valor trascendente ante lo que hoy la Asamblea Nacional decidió. Es un resurgir histórico que nos enorgullece, que nos une y que nos compromete en una acción importante en esta etapa que es la defensa del territorio, la defensa de la soberanía y la defensa de la independencia. Una historia que no solamente forma parte del pasado sino también del presente, porque hasta ahorita hace apenas dos semanas teníamos un buque inglés metido en el área de Guyana. Claro, y es precisamente ese valor simbólico que tiene Sifontes es ese venezolano que en unas condiciones adversas decide defender la patria y asumir las consecuencias y es la misma actitud del presidente, es la misma actitud de los venezolanos es la misma actitud que llevó esa jugada magistral al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y a todos los que formamos parte de ese cuerpo a convocar ese referéndum y a obligar, como obligamos en un éxito diplomático a sentar a un jefe de Estado que decía no voy a dialogar, me niego en absoluto a reconocer al gobierno de Venezuela y ahí estamos, ahí estamos bregando recordando a Sifontes, recordando nuestra heroicidad recordando la valentía, recordando, insisto, en ese compromiso que tenemos los venezolanos ayer y hoy ¿Escuchaste el discurso del presidente en el panteón? Sí. ¿Qué te pareció? Extraordinario, primero obviamente por derivación profesional cada vez me asombra más como el presidente así como lo hizo Chávez ha venido despejando las arenas que sobre la historia se han construido en Venezuela hoy el presidente Nicolás señalaba algo que era importante en torno a Sifontes que era el contexto en el cual él se daba algo que también el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez también indicaba es decir, era el momento en donde el país estaba sumido en la crisis de lo que era el guzmansismo la crisis del caudillismo que va a terminar finalmente Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez entre 1900 y 1903 pero en medio de esa diatriba en medio de esa dispersión un hombre que tuviera la claridad de la defensa de la patria de rescatar lo que fue la línea directriz que llegó a Bolívar a hombres como Urdaneta, como Sedeño como Paz en su momento, como Piar a enfrentar a un imperio de tales magnitudes que era inconcebible recordemos que el imperio español acababa de derrotar a Napoleón que era el ejército más poderoso de Europa y ese ejército más poderoso vino aquí con Pablo Murillo y fue derrotado por Simón Bolívar bueno, nosotros hoy estamos derrotando a nuevos imperios que siguen siendo igual de poderosos pero que no cuentan como decía con el Chavo del Ocho en algún momento no cuenta con la astucia de los venezolanos bueno, Juan Eduardo Romero en vivo y en directo en 360 agradecido hermano por tu participación siempre es un gusto, Boris vamos a una pausa y al retorno volvemos con María Antonieta Peña gracias